El candidato popular a la alcaldía de Chiclana, Andrés Núñez, ha indicado que los vendedores ambulantes del Mercadillo de los Martes ejercen una actividad que hay que cuidar, pues se encuentran más afectados por la meteorología que el comercio tradicional. Núñez se ha mostrado a favor de la reivindicación del colectivo de abonar la tasa semanalmente en lugar de hacerlo trimestralmente, como ocurre en la actualidad. El número dos al Congreso por la provincia, José Ortiz, ha dicho que si hay un partido que se identifica con los autónomos es el PP. Nadie ha trabajado tanto por los autónomos como el Partido Popular y lo decía muy bien nuestro presidente nacional y próximo presidente del gobierno, Pablo Casado, cuando decía que si cada autónomo contrata a otro trabajador, el paro se eliminaba en España. Y eso hay que hacerlo con medidas de ayuda a los autónomos, no aficiando al autónomo, como recuerdo que el Pedro Sánchez quiso hacer y que gracias a la manifestación, a toda la campaña en contra que hicieron la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA, pues evitamos junto con el Partido Popular esa subida de impuestos para pagar los decretos que está aprobando cada viernes los famosos consejos de ministros electorales. Nosotros que venimos a proponer hoy aquí a Chiclano, una bajada de impuestos para los autónomos como ya lo hemos hecho cuando estuvimos gobernando y como por ejemplo hoy lo ha aprobado el nuevo gobierno de la Junta de Juanma Moreno. Reduciendo el impuesto de transmisiones patrimoniales, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones y bajando el IRPF en el tramo autonómico. Ortiz ha recordado el compromiso del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, de eliminar trabas burocráticas de forma que se pueda crear una empresa en España en cinco días. El también alcalde de Bejer, que estuvo acompañado en el reparto informativo por la senadora Teresa Ruiz Sillero, afirmó que el Partido Popular es garantía de eficacia, gestión y eficiencia.